Por robo y portación de arma blanca, agentes de la Policía de Mérida detuvieron a tres personas en las inmediaciones de los mercados Lucas de Galvez y San Benito. De acuerdo con el parte policíaco, el primer caso se registró a las 11.15 horas de la mañana cuando se recibió un reporte de que en el interior del mercado Lucas de Galvez dos hombres se acercaron a Mariana Che C. arrebatándole su cartera con 200 pesos en efectivo y que dichas personas habían salido corriendo del citado mercado. Al implementarse un operativo de búsqueda por el área, los oficiales se percataron que en la calle 54, entre 65 y 67, Leonardo MX y José María SH, quienes tenían las mismas características, estaban abordando un camión de la ruta San Pedro. Previa autorización del operador, los oficiales subieron a la unidad y pidieron a los sujetos que se bajaran. Posteriormente fueron identificados por la afectada. La siguiente detención se registró a las 12.30 horas al encontrarse los policías en el área de la curva del mercado, en donde se recibió el reporte de que un hombre con un pañuelo en el cuello se encontraba en actitud sospechosa y que tenía agarrado una navaja de aproximadamente 20 centímetros. Al proceder a la búsqueda de esta persona, se logró ubicar a Carlos Alberto SH en el interior del mercado San Benito. Luego de interceptarlo, los agentes procedieron a realizarle una revisión, encontrando en una de sus bolsas del pantalón una navaja. Leonardo MX, José María SH y Carlos Alberto SH fueron trasladados a la cárcel municipal, donde fueron puestos a disposición de los jueces calificadores. Con imágenes de David Villalobos, Lilian Hernández, Notivision.